...peluznante del corredor Buterweyland de Leopard 3, que, bueno, pues mantiene ahora mismo al ciclista entre la vida y la muerte. Esa es la imagen del corredor en el paso del Boco, en el descenso del puerto que tenían que subir los corredores en la etapa de hoy y que, bueno, pues después de la caída ha dejado, como vemos, al ciclista de Leopard en ese estado crítico. Han tenido que realizarle varias reanimaciones cardíacas para que, bueno, el corredor no perdiera la vida directamente. Así de grave es el estado del ciclista y en este momento parece que mejoraba levemente su estado, pero muy pendientes de lo que suceda con este corredor. En el descenso del paso del Boco, insisto, una caída en una carretera estrechísima con un muro que estamos viendo muy alto. En la parte derecha, el corredor que se iba al suelo y que quedaba en ese estado. Han tardado el helicóptero en poder rescatarlo, en poder sacarlo de ahí para llevarlo directamente al hospital más cercano. Así que pendiente de la última hora que nos contará dentro de un ratito Matías Pras desde el final de la tercera etapa del Giro de Italia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!